¿No dices algo no? Ya estamos aquí con Balam, después de una rica comida con la señora aquí que nos comparte la experiencia precisamente de estar en este lugar en donde vivió también Lucio Cabañas, aquí en Tixla, Guerrero, Lucio Cabañas y su hermano también. Ya que aquí estamos muy cerca de Ayotzinapa y aquí estamos sintiendo esa energía. Yo creo que como un pago, como un tributo a esos hombres que día con día levantan este país, levantan el mundo, a los campesinos, a quienes les debemos la comida de todos los días. Abuelo, padre, tío, hermano campesino, Cristo que multiplicas los panes con sangre y sudor. Con el pensamiento lleno de esperanzas, se levanta el campesino de mi tierra. Antes que la luz del sol sale de casa, para cultivar el pan que nos sustenta. ¡Creyendo en la madre tierra y en esas nubes que me pasan! ¡Laniendo el machete al viento levanta sueños pa' su jacal! Un último leño ardiendo se ha quedado y el humo se va perdiendo por el viento. El pobre va a cuesta arriba y sin embargo, con su carga de ilusiones va contento, con la sonrisa en los labios y un compromiso de libertad. Y hay que enamoran los suyos que lo levantan siempre a luchar. Porque aunque ella lo ha pensado, no encuentra tiempo pa' descansar. Desde que el nadador del día tiende su mando, hasta que los grillos crean sus sinfonías. El hombre en su tlacolón de arriba abajo, esperando que al final les dé alegría. Mientras en su humilde casa, su fiel mujer no para entre tanto. Repartiendo desde besos, palabras fuertes, comida y canto. Que el nis da mal los frijoles y hay que estirarles lo más al gasto. Medio año pasa lidiando con su siembra, y al final solo le queda la esperanza. Que tal vez la otra labor que ya comienza, será un proyecto colmado de bonanzas. De nuevo a buscar prestado, tierra, Sevilla y hasta el puntal. Pues nunca tiene ganancias, siempre de nada vuelve a empezar. Porque su quehacer no vale ni el precio justo ante los demás. Porque su quehacer no vale ni el precio justo ante los demás. ¡Campesino! 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 ¡Muy bien! ¡Así es! Esa es la realidad del campesino de nuestro país y yo creo que de muchas partes del mundo. ¡Claro! Así como los obreros también, los estudiantes nos golpea la misma política económica impuesta por los poderosos del planeta. Toda la clase proletaria está sufriendo esta situación y que empieza desde ahí, desde el campesino. ¡Claro! ¡Claro! Por eso. Pero piense que ahora ya los campesinos como que la sufren más que antes porque yo recuerdo cuando estaba yo al chamaca, mi padre sacaba una cosecha muy abundante. Sí. Llenaba así, drojes grandes, o sea, lo de como mi sala que tengo allá. Sí. Pero era grande. Llenaba de... Muy bien. Llenaba de maíz, de frijol. Más abundante, ¿eh? Más abundante. Era muy abundante. Claro que sí. Talbanzo, frijol, este, trigo, maíz, todo eso. Era diferente la vida, ¿no? Todo eso. Sí.